Bienvenidos a la joya del Caribe, Las Terrenas. Es un destino paradisíaco al norese de la República Dominicana, conocido por su impresionante belleza natural y su ambiente relajado. Esta zona se destaca por sus playas turquesa de aguas cristalinas, ideales para relajarse o practicar deportes acuáticos. Rodeado de una exuberante vegetación tropical, ofrece una escapada perfecta del bullicio de la vida cotidiana. Saludos damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Pies Luxury Real Estate. En el día de hoy les voy a presentar tres propiedades. Dos está en construcción y una ya está lista para disfrutar. Todas son creaciones del mismo constructor, así que esperen ver un estilo único y encantador. Vamos a empezar con la que está lista para que se puedan hacer una idea de lo que les espera en las otras dos. El estilo arquitectónico de la propiedad es una fusión contemporánea con influencias tropicales y caribeñas. Cuenta con una hermosa entrada vehicular con suficiente espacio de estacionamiento para todos tus visitantes. De este lado, parqueos techados bajo la casa de los empleados, que son dos habitaciones con su cocina y todas las comodidades. ¡Bienvenidos al paraíso! Ya desde que entramos nos recibe un elegante salón finamente decorado con vistas espectaculares hacia el mar y la piscina. El techo de doble altura y pisos con terminaciones artesanales son solo el inicio. La propiedad se caracteriza por el uso de materiales naturales como roble andino y cana en los techos, que son típicos de las construcciones de la región para favorecer la ventilación natural. Además, se aprecia un diseño que se integra armoniosamente con el entorno natural, con amplias aberturas y espacios que fluyen hacia el exterior, capturando la belleza del paisaje y la brisa marina. A mi derecha, una hermosa cocina que combina la elegancia rústica con la funcionalidad moderna, ofreciendo un espacio acogedor y sofisticado. Destaca por su diseño abierto que se funde con el paisaje, permitiendo que la luz natural y las vistas al mar sean parte de la experiencia culinaria. Los acabados en madera y las encimeras de calidad contrastan con electrodomésticos de alfero inoxidable de última generación, demostrando que no se han escatimado en comodidades. En este nivel tenemos cuatro habitaciones, cada una con espectaculares vistas hacia el patio, piscina y el mar. Veamos una de ellas. La habitación captura la esencia de un refugio tropical de lujo. El techo alto con vigas de madera y cana crean una sensación de apertura y conexión con la naturaleza, mientras que la cama con dosel invita al descanso y a la relajación. El baño continúa la línea estética de la habitación utilizando los materiales naturales. La encimera de madera sostiene lavamanos de diseño contemporáneo. Detalles como los espejos con marcos de bambú y las repisas abiertas para almacenamiento demuestran una atención meticulosa al diseño y la funcionalidad, creando un ambiente que es tanto rejuvenecedor como estéticamente agradable. ¡Suscríbete al canal! El patio de esta villa es un santuario tropical. Ofrece una experiencia de ocio y relajación sin igual. Con una piscina de forma orgánica que se mezcla suavemente con el paisaje, invita a sumergirse en sus aguas. Los chelones dispuestos cuidadosamente alrededor de la piscina proporcionan espacios privados para el descanso bajo el sol caribeño. La playa, visible más allá de la piscina y el jardín bien mantenido, es un espectáculo impresionante con sus aguas turquesas. La proximidad a la costa promete el sonido relajante de las olas y el acceso directo a un paraíso para nadar y tomar el sol. Este espacio exterior es un verdadero reflejo del estilo de vida de lujo y de relajación que ofrece esta propiedad. Un lugar donde el esplendor natural se une con un diseño arquitectónico que abraza la vida al aire libre. Y por último vamos a la habitación principal que está en el segundo nivel. ¡Gracias! 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 La habitación principal es una exquisita muestra del diseño enfocado a la vista. Amplias cortinas blancas enmarcan una panorámica impresionante del mar, mientras que la decoración interior complementa la belleza exterior. La terraza privada es el lugar perfecto para disfrutar de la brisa marina en intimidad. El baño amplio y lujoso es un santuario de relajación con una amplia ducha doble y una bañera que nos invita a largos baños relajantes. Los lavamanos dobles con detalles en oro rosa añaden un toque de elegancia. La presencia de elementos naturales y la luz suave crean un ambiente sereno que se complementa con la continuidad del diseño abierto que invita a la reflexión y al bienestar. Esta propiedad se renta en $1,600 dólares en temporada baja y puede llegar hasta $3,000 dólares en temporada alta. Si estás interesado en alquilar esta propiedad, no dudes en contactarme. Ahora les voy a mostrar brevemente las dos propiedades que están en construcción. Esta de 7 habitaciones está a la venta en $6,1 millones de dólares y el de al lado, que es la más grande de todas, de 9 habitaciones, está a la venta en $8,3 millones de dólares. Ambas con una inmensa piscina y acceso a la playa más hermosa de las terrenas. Además, tenemos justo al lado un terreno de 3,000 metros cuadrados disponible para que puedas construir tu propia villa frente a la playa en este hermoso complejo, por tan solo $2,5 millones de dólares. Si estás interesado en adquirir una de estas propiedades, ya sabes que me puedes contactar a través de los contactos que ves aquí en pantalla o aquí abajo en la descripción. Y si te gustó el video, dame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores propiedades que tenemos para ofrecer. Su servidor, Leonardo Shin, se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!